En el programa de hoy, desde Venezuela, tras cuestionados resultados electorales que proclaman ganador a Nicolás Maduro, los obispos piden seguir firmes en la esperanza, invocan que los reclamos sean con paz y respeto. Comité Olímpico pide disculpas por la blasfemia, Asociación de Abogados Cristianos dice que no es suficiente, denuncian que el lobby LGBT es usado para ofender a los católicos. El vaticanista italiano explica lo que hay que saber del caso de corrupción en la Santa Sede donde hay un cardenal sentenciado. Desde Argentina, el primer monasterio de las Carmelitas Descalzas en Buenos Aires cumple 150 años de fundación. Hola amigos, un gusto saludarlos en nombre de todo el equipo de producción de su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel, Natalino estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Venezuela en donde muchos ciudadanos no aceptan los resultados de las elecciones presidenciales que dan por ganador a Nicolás Maduro para ejercer un tercer mandato sobre la posición de la iglesia y el ambiente que se vive en el país, informa nuestro corresponsal Andrés Enríquez. En Venezuela se vive un ambiente muy complicado y de gran y creciente tensión en las calles después de que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen chavista, proclamara a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio. A pesar de que todas las proyecciones y las encuestas más serias a nivel nacional e internacional le daban a Edmundo González Urrutia, principal candidato opositor, una amplia ventaja sobre el chavismo, el órgano electoral publicó resultados que, según afirma la oposición, demuestran una opinión muy distinta a las que los venezolanos expresaron a través de su voto. Además, este mismo órgano electoral proclamó ayer, 29 de julio, a Nicolás Maduro como el ganador de la elección sin publicar resultados definitivos, sin publicar las actas electorales y sin ningún tipo de transparencia. Esto desató grandes protestas espontáneas en muchas ciudades del país en las que ya se contabilizan hasta cuatro fallecidos. María Corina Machado, líder indiscutida de la oposición después de las elecciones primarias de octubre de 2023, llamó a desconocer los resultados de la elección y pidió al pueblo venezolano mantenerse en las calles para defender el resultado electoral. Ante esta difícil realidad, los obispos del país expresaron ayer su disposición de acompañar espiritualmente a los venezolanos en esta lucha y les pidieron mantenerse firmes y exigir transparencia al órgano electoral para conocer los verdaderos resultados de las elecciones. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. A pesar de las excusas del Comité Olímpico francés sobre la escena en la cual se parodió la última cena, es claro que ha sido algo que ha sido tomado como un ataque por cristianos alrededor del mundo y las reacciones siguen, por supuesto, produciéndose. Para tener una idea también de cómo un católico debe responder al respecto, estamos con el padre David Jasso, el secretario técnico de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Padre, bienvenido al programa. Gracias, Edi. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Padre, ¿cómo tomó esa performance en la apertura de las Olimpiadas? Me llamó la atención y traté de entender cuando lo vi de qué se trataba. Mi primer sentimiento fue evidentemente sorpresa y luego de indignación. Siempre he considerado que no hace falta en este tipo de espectáculos recurrir a la religión ni a la política ni a temas sensibles, extremadamente sensibles para la sociedad. Entiendo que es un escaparate los Juegos Olímpicos, pero no hay necesidad de herir susceptibilidades y más aún de forma tan masiva. Creo que la celebración olímpica va más allá de los prejuicios ideológicos de unos pocos artistas que pretenden mostrar este tipo de ideologías. Las Olimpiadas deben ser un movimiento al servicio de la unidad, de la hermandad. Y seguimos anhelando que estas competencias traigan precisamente verdad, consuelo y alegría que tanto necesitamos. ¿Qué consecuencias deberían haber para los organizadores? Ya han venido teniendo la sanción o recibiendo la sanción de la indiferencia y de la mala reputación que se han jugado en este inicio de los Juegos Olímpicos. Creo que nosotros los católicos nos hemos manifestado en redes sociales. En España hay una campaña de firmas para que los responsables en diseñar esta ceremonia se hagan responsables y que no quede impune. Creo que la indignación no solo proviene de España, sino de líderes católicos y cristianos a lo largo y ancho del mundo. Creo que esto ya es una sanción para los organizadores. La Iglesia es de todos, pero sí ha sido un acto de agravio y por lo tanto requiere un desagravio. No queda más que orar y tener firme nuestra fe. Para David Hasso, secretario técnico de la Conferencia del Episcopado Mexicano, gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Como parte de las reacciones generadas por la presentación blasfema contra la última cena en la inauguración de los Juegos Olímpicos, más de 130.000 personas se han unido a una campaña de firmas para exigir una sanción contra los organizadores de las Olimpiadas en París. Se trata de una iniciativa de la Fundación de Abogados Cristianos de España. Para darnos opinión sobre esta parodia y los fines de la campaña universal, escuchemos a la abogada Polonia Castellanos, presidente de la Fundación de Abogados Cristianos. Aquí lo que hemos visto es una discriminación, una burla y una ofensa totalmente dirigida. Es más, ahora nos vienen a decir que aunque no se quería ofender, en un primer momento dijeron que sí. Y es que toda la estética ha ido desde el primer momento encaminada a ofender y a burlarse de los cristianos. Ahí vemos con esa especie de jinete del apocalipsis, lo vemos con esa especie de becerro de oro, lo vemos con la burla y la sátira de la última cena, una ofensa totalmente, insisto, dirigida e innecesaria, que lo único que ha hecho es evidenciar que hay países donde, con la excusa de la libertad de expresión, lo que se hace es dar una especie de carta blanca para ofender a los católicos, especialmente a los católicos y a los cristianos, porque, insisto, a otras religiones no se las ofende. Aunque ahora pidan disculpas, está bien, pero no es suficiente. Porque piden disculpas de haber hecho semejante ofensa. Entonces, lo que pedimos es que sancionen a los responsables. Porque también es cierto que el Comité Olímpico francés, cuando se encargó de celebrar esta ceremonia inaugural, se encargó a una persona que era muy posible y era muy probable que realizase esta ofensa contra los cristianos. Quizá no tanto, ¿no? Quizá nadie se podía imaginar que en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos se iba a ofender de semejante manera algo que ha tenido un clamor universal. No nos podíamos imaginar que tanto, pero sí podíamos prever, viendo a quién se le había asignado y encomendado esta ceremonia inaugural, que iba a haber algún tipo de ofensa. Y esta es la evidencia, una vez más, de que el lobby LGTBI lo que hace es atacar a los cristianos. Y que el lobby LGTBI es simplemente un ariete. Están siendo utilizados las personas homosexuales, las personas DAC, etcétera, están siendo utilizados simplemente para ofender a los cristianos y a los católicos. Y es que para inaugurar unos Juegos Olímpicos no es necesario, no solo no es necesario atacar a nadie, menos a los cristianos y los católicos, sino que esta inauguración va en contra del propio espíritu de las Olimpiadas y de la Carta del Comité Olímpico Internacional. Que a veces nos dicen que somos cuatro o cinco, nos llaman ofendiditos. Desde el delegado de gobierno de España se nos ha insultado a abogados cristianos diciendo que somos unos ofendiditos. Pero yo quiero decir al resto de católicos, al resto de cristianos, que cuánto más tenemos que soportar. Es decir, si no hacemos algo ahora, algo siempre pacífico, por supuesto, si no hacemos algo ahora, se nos va a seguir insultando, se nos va a seguir atacando y necesitamos poner freno a esto, porque necesitamos que se nos respete. Y porque no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de Juegos Olímpicos, no podemos hablar de fraternidad, no podemos hablar de absolutamente nada, si no se nos respeta y si no se nos ataca de forma innecesaria y de forma gratuita y de una forma además tan burda y tan vasta como se ha hecho en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Por eso animo a todos los cristianos y a todos los católicos especialmente a que firmen esta campaña para poder presionar y sobre todo para poder exigir al Comité Olímpico Internacional que sancionen a los responsables, porque podían prever que algo así iba a pasar, que sancionen a los responsables para que esto no vuelva a pasar. Hacemos una pausa y al volver, Maticarisi Teleno explica lo que hay que saber del caso de corrupción en la Santa Sede donde hay un cardenal sentenciado. Desde Argentina, el primer monasterio de las Carmelitas Descalzas en Buenos Aires cumple 150 años de fundación. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora dirigimos nuestra mirada hacia Argentina donde el primer monasterio de las Carmelitas Descalzas en Buenos Aires cumple 150 años de fundación. Nuestro corresponsal Matías Boca informa. Con una misa de acción de gracias presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, las Carmelitas Descalzas celebraron con alegría el aniversario del Carmelo San José. En su homilía, el prelado porteño propuso a las hermanas y a todo el resto de los presentes que podamos ser absolutamente conscientes de nuestra propia fragilidad, de nuestra propia debilidad, que no estemos quejándonos y protestando por el tiempo que nos toca vivir. A su vez, recomendó que tampoco vivamos escapándonos del presente, enfermos, de ansiedad y yéndonos a un futuro que no conocemos. Vivámoselo hoy y vivámoslo con el compromiso de tener que ser testigos de Cristo. En estos 150 años, lo que le decimos a las hermanas es gracias. Les decimos gracias por su testimonio de vida en el corazón de la ciudad. Les decimos gracias en un momento de nuestro país que necesita mucho de la oración y ellas justamente dedican su vida, entre otras cosas, a la oración. Así que les decimos gracias y también por abrirse a la ciudad. No son hermanas que estén encerradas, escondidas, sino que al contrario, también desde este monasterio, desde esta vida contemplativa, ellas viven muy integradas a la ciudad, recibiendo a tantos hermanos necesitados, abriendo las puertas del templo para dar una orientación, para que la gente participe de las celebraciones. Es decir, viven su carisma, pero lo viven muy integrados en esta ciudad que tanto necesita de su afecto y de su oración. Once son las hermanas Carmelitas Descalzas que viven aquí, en el Monasterio San José de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ellas, sí, un verdadero testimonio de amor, de fe y también de alegría. El Monasterio San José es el primero del Carmelo que se fundó en la ciudad en 1874. Luego nacerían los restantes de Buenos Aires, del Uruguay y del Paraguay, la mayoría de ellos descendientes de sus filiales. Desde la fundación del convento, la imagen de San José ha otorgado numerosas gracias de salud espiritual, física y material a los fieles que se acercan día a día. Hace 150 años a entregar sus vidas en silencio. Seguramente nadie se enteró cuando llegaron al puerto de la ciudad de Buenos Aires y desde ahí floreció el Carmelo hacia toda la Argentina, misteriosamente. Es la fecundidad desde el silencio. Es lo que intentamos, vivir la fe profunda, vivir la alegría profunda, porque la persona que ama y la persona que tiene el corazón en el Señor no puede no vivir la alegría. Es consecuencia de estar enamoradas. Desde ese monasterio de vida contemplativa, las carmelitas viven muy integradas a la ciudad de Buenos Aires, recibiendo a hermanos necesitados, abriendo las puertas del templo para dar una orientación para que la gente participe de las celebraciones. Ha sido un año de preparación, más que nada hacia adentro, de hacer memoria agradecida. Sobre todo es la memoria agradecida al Señor porque Él ha sido fiel. Es decir, gracias Señor por esto que nos has regalado. Gracias por esto. Esto es memoria agradecida. Sobre todo es desde el corazón de María, nuestra Madre, por todo y por siempre te damos gracias Señor. Cabe señalar que fueron cuatro las madres fundadoras del monasterio. A la cabeza estuvo la Madre Micaela de Santa Bárbara. Cuatro jóvenes heroicas que vinieron desde España a entregar sus vidas por amor. Las carmelitas descalzas realizan una tarea silenciosa de oración, amor, cercanía y acogida para todos los hermanos. Vida en abundancia en estos tiempos complejos. Ellas abrazan eso que tanto estamos necesitando como sociedad. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Por primera vez en la historia, un fiscal del Vaticano plantea que se encarcele un cardenal. En 2019, el Vaticano inició una investigación contra el cardenal Angelo Becciu y otros nueve acusados por el desvío de fondos vaticanos, que incluía cargos por blanqueo de capitales, malversación de fondos y una supuesta inversión fraudulenta que llevó al Vaticano a perder más de 200 millones de euros. El cardenal Becciu se ha declarado inocente a lo largo de la investigación y lo sigue haciendo. En 2023, el fiscal pidió siete años y tres meses de reclusión para el cardenal italiano Angelo Becciu, quien ejerció entre 2011 y 2018 como número dos de la Secretaría de Estado. El veredicto final se espera dentro de algunos meses. Veamos la entrevista que le hiciera Paola Reaza al vaticanista Andrea Galliarducci. Andrea Galliarducci ha sido uno de los periodistas que ha seguido más de cerca el caso del cardenal Angelo Becciu. ¿Por qué es este caso uno tan excepcional en el Vaticano? Es un caso excepcional porque es la primera vez que un cardenal es acusado ante un tribunal vaticano. Antes, los cardenales solo podían ser juzgados por un tribunal de la asignatura apostólica. La casación vaticana. Es decir, el tribunal de última instancia, pero por cardenales. El Papa emitió un motu propio que permitía que un cardenal fuera juzgado en primera instancia también por un tribunal civil y penal vaticano. ¿Qué sucedió? ¿De qué se le acusa? Las audiencias son de cerca de 80. Se han celebrado unas 80 sesiones, tantas porque hay 10 acusados. Es un juicio, el juicio del Vaticano, que tiene tres troncos diferentes. Son básicamente tres juicios en uno. El primer tronco se refiere a la compra por parte de la Secretaría de Estado, la inversión de la Secretaría de Estado en un edificio de lujo en Sloan Avenue en Londres y todo lo que siguió. Es decir, si la inversión se hizo correctamente, si la Secretaría de Estado fue engañada en la inversión o no, si las pérdidas fueron fruto de un fraude o no. Luego está el llamado tronco cerdeña, que tiene mucho que ver con el cardenal Ángelo Bechu, que se refiere a la donación por parte de la Secretaría de Estado, dirigida por el entonces sustituto Ángelo Bechu a la Cáritas Sarda para algunas obras. Se trata de dos donaciones, básicamente. El primer tronco se refiere a un asunto de inteligencia. Se refiere a Cecilia Maroni, que es un agente de inteligencia del cardenal Ángelo Bechu, que fue contratada por el Vaticano para algunas mediaciones. Hubo una sentencia que el cardenal Bechu fue condenado a siete años y tres meses por malversación de fondos. Básicamente, por tanto, se reconoció que la donación a Cáritas en Sardenia había sido también una donación hecha a favor de su familia, aunque habrá que ver las razones por qué es controvertido. Como pasaje, no se entiende. Solo tenemos las condenas. La motivación será muy larga. Debería publicarse después del verano. Se esperaba ahora en julio, pero no será así. Después tendremos que ver cómo apela. ¿Apelará a esta sentencia? Ya ha anunciado que apelará. El sistema Vaticano es particular. Uno tiene que anunciar inmediatamente que va a apelar, aunque no se conozcan los motivos de la sentencia del tribunal. Se dan motivos generales para la apelación, pero estos pueden cambiar. Entonces, cuando sale la sentencia, porque lo que tenemos no es la sentencia final, se llama un dispositivo. Entonces, el cardenal, en ese momento, tendrá que presentar un escrito en el plazo de tres o cuatro días de los abogados de la defensa en el que se especifique el recurso. Y luego habrá que preparar la apelación, que será en el Vaticano y en el tribunal de apelación del Vaticano y no en el mismo tribunal. Esta es la primera vez que un tribunal compuesto por laicos juzga en el Vaticano. ¿Qué implica esta decisión por parte del Papa Francisco? Hasta ahora podían ser juzgados por un tribunal de cardenales por una razón muy simple, que también es teológica. El cardenal participa en el gobierno de la iglesia con el Papa y tiene una misión dirigida por el Papa en virtud de su cardenalado. No hay un nombramiento cardenalicio. Hay una creación cardenalicia, porque el Papa lo crea, así como forma parte de la misión del Papa. El Papa Francisco, al permitir que un cardenal sea juzgado, no por personas que tienen una misma misión que él, sino por personas que son completamente externas. Porque estamos hablando de un tribunal penal, sí, de nombramiento pontificio, pero aún hablamos de abogados y magistrados que no tienen ningún tipo de misión canónica, tampoco desde el punto de vista sacerdotal. Ha creado una especie de ruptura en la idea de la misión cardenalicia y es algo bastante disruptivo porque entra en la posibilidad de que entonces la misión cardenalicia ya no sea una verdadera misión cardenalicia, porque el cardenal se convierte en un ciudadano como cualquier otro. Ya no existe la inmunidad cardenalicia desde cierto punto de vista, mientras que, por ejemplo, para los jefes de ministerio existe una inmunidad ministerial en el gobierno. Ya no existe ni siquiera este vínculo teológico, que es probablemente lo más importante. ¿Y hay algún aspecto positivo de esto? No sé si hay un aspecto positivo. Lo veremos en el futuro, en el sentido de que, en este caso, del cardenal Bechu se vio envuelto en una gestión bastante compleja. Cuando operó, lo hizo de acuerdo con las normas que existían en ese momento, así que habrá que definirlo. Entonces, si un cardenal puede ser siempre responsable de algo, aunque opere dentro de lo que se considera la norma. Aunque cuando operan el enorme. Andrade Verducci, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos con un estreno de la Fundación Católica, Canto Católico de Chile, que evangeliza a través de la música. En el año de la oración presentan un estreno del Pater Noster que Jesús mismo nos enseñó. Hasta pronto. Pater Noste qui es sinceris Sancti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!